Bueno, pues vamos a hacer el... El fugitivo legendario este, que es bastante chungo, que es militar y todas estas cosas, y hay bombas explosivas, vamos, que va a haber mucho salseo, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo mucho... mucha munición. Eso sí, el rol este de cazarrecompensas está al 30... te da un 30% más de experiencia. Porque acabo de entregar un fugitivo hace un momento, me ha dado 500 de experiencia. He tragado para poder cargar el... Vale, vale. Buf, huele mal, ¿eh? Hablando de ese nocturno colectivista. Hacer este ruido ahora es lo que la ley se hizo. No va a ser fácil, pero... He escuchado que se ha subido en profundo con un montón de estos zélicos. Oh, y es una forma de una compañía militar, también. Ojo, aquí hay bombas. Ojo, aquí hay bombas, eh. Cuidado con eso. Yo no lo he hecho, es la primera vez que lo hago. Aquí va a haber bombas. La libertad se acostumbra a todos los costos. ¿Tú? Esa es la forma el gobierno funciona. Yo usaba la conquista para la guerra, pero ahora está volviendo de la otra manera. Ok, cualquier cosa que ocurra, debes ser fuerte. Tengo que tomar... ¿Eh? Sí, sí, vivo, vivo. Ojo que ya hemos llegado, ¿eh? Yo pensaba que estábamos más lejos, pero creo que hemos llegado ya. ¿Sí? Pues... Que empiece el salseo. Aquí ni sigilos ni mierda. A por ellos. Quien quiera disparar... A ver que es el primero que dispara. Ahí, este. Este se va a llevar un tiro en la cara. Una, dos, tres. Se va a liar, se va a liar, se va a liar. Cuidado. Cuidado que este tío tiene tiradores muy buenos, ¿eh? Ojo, ojo. Por detrás, por detrás. Ostras. Ostras que nos tienen rodeados, ¿eh? Ojo, ojo, que nos tienen... ¡Ojo! 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 ¡Me cago en todo! ¡Pero qué tiro es ese! ¡Y está en nivel fácil! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que uno casi ha escapado! ¿Cómo que ha escapado? Tú encárgate de ellos. Yo voy a por él. Yo voy a por él, ¿eh? Si le da la gana venir el caballo, mancho. Porque estoy haciendo análisis de que no venga el caballo. ¡Venga! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos! Voy a por él, ¿eh? ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues sí que hay gente, nene. ¡Madre mía! ¡La gente que hay aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te han dado o qué? A la mierda. Tú serás un buen tirador, pero yo te acabo de pegar un tiro en la cara. ¡Arg! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, por ahí! ¡CasiO eso! Yo soy nivel 3. Esto, 4. Bueno, a ver, pues.. Es que.. No tengo balas, es decir... Tiene que morir sí o sí. Así que. Lo siento mucho, amigo, pero acabo de morir. ¡Ostras! Pero bueno. Pero esto... Por la libertad en las narices. Toma un tiro en la cara. ¡Madre mía! Acabo de... ¡Muere! ¿Y este? ¿Qué pasa? ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¡Voy, voy! ¡No! 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 ¡Pero si están muertos, tío! ¡Si están en...! ¡Vamos! ¡Que viene, que viene! ¡Hasta luego, chaval! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ya solo queda uno! ¡Quedan dos! ¡A la mierda! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Te han dado o algo? ¡Madre mía, madre mía! ¡Que vienen dos! ¿Te doy pasta? ¡Hola! No, no necesito pasta. ¡A la mierda! ¡Lo he matado! Bueno, queda uno vivo. Bueno, ya no queda nadie. ¿Quién queda, quién queda? ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¡A la mierda! ¡Cogerle! ¡Cogerle a ese tío! ¡Átalo, átalo! ¡Átalo! ¡No, no lo dispares! ¿Lo tienes atado? ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¿Lo has cogido? ¡Átalo! ¡Átalo, átalo! ¿Lo tenemos? ¡Pues bájalo! ¡Bájalo antes de que venga más gente! ¡Ostras, que viene más gente! ¿Lo tienes por aquí? ¿Dónde estás? ¡Que viene más gente! ¡Corre! ¿Dónde estás? ¿Lo has subido al caballo? ¿Lo has subido al caballo? ¿Dónde estás? ¡Perfecto, perfecto! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Es in анamorita! ¡Mira, yo me cojo este caballo y me voy! ¡Venga! ¡Corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡No! ¡¿Qué ha pasado, qué ha pasado?! ¡Se ha escapado o qué?! ¡André! ¡¡Dónde! ¿Qué ha pasado? Aunque está chocado y está caído Corre, corre Que viene mal, que viene mal Corre Corre, corre Corre, corre Caballo estúpido Que corras Me cago en todo Que no, corre tío Que esto Bien Si te sale la opción de golpear Al tío este Ahí va Corre, corre Corre Corre, corre Maldita sea Corre Voy a sufrir Cago en todo Corre Estúpido caballo Cago en todo Me va a matar Corre, 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 corre 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 Caballo que no viene Y mi caballo Está la cosa como para frenar ¿Lo tenemos? ¿Estás cerca ya? Vamos a ver Vamos a ver Porque madre mía ¡Ostras que viene otro! ¡Ostras que viene otro! ¡Dios! ¡Dios! Corre, corre ¡Vamos a ver Aquí caballo de mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En todo Van a venir hasta el final ¡Macho! Estos no van a parar hasta que Hasta la cárcel más cercana La cárcel más cercana Sí ¡Ah! Entregar a sus superiores Ellos tienen el poder Usted no ¡Más que! ¡Lo llegaste! ¡Llegaste! ¡Bien! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! A ver, espero que la recompensa Haya valido la pena Porque, vamos Este fugitivo Ha sido Divertido Aunque las bombas No, no las he visto Vale, vale No te preocupes ¡Uh! ¿Cuánto me han dado? 50 500 de oro 500 de recompensa Va 28 Nivel 28 ¡Olé! Bueno, pues Con esto A ver Vamos a ver Cómo está Esto